La aventura del pollito travieso Venga, empezamos Eres una vez Un pollito Con una mamá gallina Y con un papagallo Que Tenían hermanitos Que se llamaban Coloraditos, manchitas y copitos de nieve Y Un día que los pollitos No tenían con él Que... Que dijeron que fueron al campo Que difícil ¿Por dónde iban? De los... No No sé no puedo Tengo que dejarlo aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fueron un sitio Que está todo bonito Y... 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 Pastelitos Y... Pastelitos Y... Y... Y empezó un modo... Pues... Pues... Estaban empezando a juguetear Y... Pues... David a... 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 Decía a sus hermanitos Pues sí, dijo, hermanitos, ¿por qué no nos vamos al río para verlo desde cerca? Y entonces los pollitos dijeron los consuelos de sus papás. Y entonces fueron. Y entonces se quedaron impresionados. Y así estuvieron en un buen trato. Y entonces la hermanita Nostroyesa empezó a pensar, ¿por qué no intento coger uno de los pececitos? Pues entonces se lo dijo a sus hermanitos. Pues sí, dijo, ¿por qué no vamos al río a picotear pececitos? Y pues sí, entonces dijo. Entonces, como eran más obedientes copitos de nieve y manchitas, pues dijeron los consejos de los que habían dicho sus papás. Dijeron. Eh, coloradito, ¿no te acuerdas de los consejos que nos habían dicho nada de papá? Y entonces no había hecho ni caso. Se fue a la piedra. Y el gira o una de ellas, pues se colocó. Y entonces se empezó a picotear. Y pues si no se daba cuenta de que cuando estaba picando, pues la piedra se ponía más escurridiza. Entonces los movimientos que hizo para coger un pep, pues se resbaló de la piedra. Y pues si entonces dijo, ¡socorro! ¡socorro! ¡ayúdenme! Pues si entonces dijeron a sus hermanitos. ¡Ves, te lo decíamos! Y entonces copitos de nieve, pues y manchitas se fueron corriendo a avisar a papá y a mamá. Mientras seguían, ¡ay! Pues mientras seguían corriendo. Y pues dijeron los peces, ¿por qué le hemos hecho para que nos picoten? ¡Vamos a ayudarle! Entonces llamaban a los otros peces para que les levanten. Y entonces levantaron con los morritos acoloraditos. Pues entonces se quedaron sin fuerzas. Y... Y pues entonces van a sus hermanitos a... Pues si dijeron a sus papás. Y te paso a que... Eh... No se obedecido y... Pues si me he caído en el agua. Vale, no. Te perdón nada más, pero más. Pero... No lo vuelvas a hacer. Cuando hay un río. Y entonces pidió perdón a los peces. Y... Pues y entonces... Ya jugueteró, pues hasta que se... Hizo de noche. Sí. Y... Y... Entonces fueron a casa rápidamente. Y entonces se acostaron. Pues y soñaron con los angelitos. ¡Colorín, colorados! ¿De cuánto se ha acabado? ¡Fin! ¡Adiós! ¡Adiós!